Grabando el baile número 11 Primera serie 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Vamos a repetir 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a hacerlo de frente para que te puedan ver 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Grabando la serie número 2 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Vamos a repetir 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a hacerlo de frente 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Grabando serie número 3 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Vamos a repetir 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Vamos a hacerlo de frente 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Grabando todas las series Continúa sin parar En cámara lenta 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Vamos a hacerlo en velocidad normal 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Y 1, 2, 3, 4, 5, 7, O